Aparecen los cantantes, hora de mostrar las clásicas voces que redefinen el estilo anadarienzo. Señoras y señores, de Sostaita y García canta Gerardo Terra, Luzo Brujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento tuyo el corazón. Nena, no me canso de mirarte, si no encuentro en otra parte más encanto que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte como nadie en de mi amor. Suyo brujo de tus besos, suyo brujo de tu amor. Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñarte sentí tu querer. Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no quieres. No me digas que no, no te quiero perder porque muero de amor sin tu amor. Nena, tengo dudas, tengo celos, tengo miedo, mucho miedo que me puedas decir no. Yo no sé qué loco en brujo le pusiste al chino brujo que le diste al corazón.